Con mi familia tengo el emprendimiento de fabricación y venta de camas para mascotas. Cuando era empleada mi caja de compensación era con Finalco. A mi correo me llegó una notificación para aplicar a un suicidio que gracias a Dios salí beneficiada. Cuando me retiré empecé con este proyecto con mi familia de la fabricación de camas para mascotas. A los pocos días me llegó un correo hablando del proyecto Renuévate, me inscribí y salí beneficiada. Gracias al proyecto Renuévate que me brindó las herramientas para llevar mi negocio de una forma sencilla. Me ayudó a llevar mejor mis finanzas y aplicar las redes sociales a mi negocio. Quiero invitar a más personas a que se inscriban en el proyecto Renuévate. Renuévate. Gracias por ver el video.